¡Suscríbete al canal! Las acciones de rapidez y precisión se exhiben con frecuencia en las aguas tranquilas del bello puerto colombiano, visitado hoy por todo el turismo nacional. En Santa Marta se celebra la fiesta del mar con toda clase de deportes acuáticos. Hasta que detrás de las pintorescas colinas se oculta el sol tropical. Música Dios te salve, ciudad dos veces santa, por la gracia del hombre y la divina, su gracia materna. Con tu guía amparaste en la trágica agonía, que en tu regazo soportará el hombre más grande de la negadina. Dios te salve, suena de cada día. Fue en el pródigo valle, fue saber un oso. Música Como en fantásticos mulleres, apenas sienta entre los vageles, deslumbra la ambición del escribano. Música Y nacerá la cantiga sonora, de amar azul y transparente y terso, para ser alma adentro como un verso, donde el recuerdo de la infancia llora. Música 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 Música